Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles, hoy estoy con Giovanna y vamos a hacer el entrenamiento de fuerza extrema. Hoy vamos a hacer pecho, hombro, no se lo vayan a perder y vamos con la frase de la semana que es, trabaja duro y en silencio. Que el éxito será tu ruido. Vamos a la rutina. Vamos a hacer pecho y hombro. Y vamos a mostrar los cuatro ejercicios que vamos a hacer. Primer ejercicio Giovanna, vamos a hacer un press de pecho en el piso. Vamos a poner esto. Y, ¿qué pasó las mancuerritas? Vamos a hacer con mancuernas, si ustedes tienen mancuernas en casa, perfecto. Pero si no, lo podemos hacer con litros de leche o con inclusive costales de frijol o de arroz. Nos ponemos y vamos a hacer hacia arriba. Toco los hombros del piso y vuelvo a su último. Toco los hombros del piso y subo, perfecto. En este caso lo que estamos haciendo es limitar el movimiento en el piso para que no bajen más y no trabajen los hombros. Descansamos y ahora vamos a hacer lagartijas. Podemos hacerlas de dos maneras. Ahorita les voy a mostrar cómo se hacen. Mis favoritas. Primero, vamos a hacer lagartijas medias con las rodillas en el piso. Y nos ponemos un poco en diagonal de semana para que nos puedan ver. Exactamente. Ahí y hacemos las lagartijas. Perfecto. Exactamente. Tenemos que poner la espalda recta, las rodillas en el piso y hacemos pies. Ahora, vamos a hacer avanzadas con las rodillas fuera del piso. Exacto. Y avanzamos con la lagartija y subo. Perfecto. Perfecto. Esa es la lagartija avanzada. Y por último, vamos a hacer, perdón, por tercer piso, vamos a hacer pres de hombro. Vamos a tomar nuestras mancuernas, ponemos nuestros brazos hasta la altura de los hombros y para arriba. Abajo y subo. Exacto. Perfecto. Y vamos a hacer diez. Y por último, ahora sí, vamos a hacer laterales. Tomamos nuestra liguita. Si no tenemos una liga, podemos igual, con la misma mancuerna o con el mismo blitz o de leche, hacer el ejercicio. Colocamos el pie y a una mano elevamos nuestro brazo. Subo y bajo. Subo y bajo. Perfecto. Ese va a ser nuestra rutina de hoy. Y vamos al circuito número uno. Bien amigos, pues bueno, vamos con la rutina número uno. Vamos a poner al piso con las mancuernas. Exacto. Colocamos el piso. Bajamos. Podemos colocar los pies estirados o flexionados como más se cómoda. Y vamos arriba. Uno. Bajo toco. Dos. Tres. Ánimo. Cuatro. Eso. Respiro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso. Nueve. Acuérdense de apretar el pecho. Y diez. Muy bien. Cambio de ejercicio. Vamos con las lagartinas. Tiramos. Yohana va a ser para ahora hacerlas hasta, como se llaman medias, yo las voy a hacer completas. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos? Vámonos. Uno. Dos. Derechito. Tres. Cuatro. Cinco. Ánimo. Seis. Con todo. Aprieta el pecho. Siete. Ocho. Nueve. Última. Diez. Perfecto. Vamos para arriba. Vamos a hacer tres de hombros. Tocamos nuestras mancuernas. A la altura de nuestros hombros. Y vamos hacia arriba. Presionamos un poquito las piernas. Y arriba. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ánimo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Llegamos las mancuernas. Si no tenemos la liga, seguimos con la mancuerna. Y hacemos a una mano lateral para hombros. ¿Lista? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Cambio de mano. Perfecto. Igual la piso. Y vamos para arriba. Uno. Dos. Eso. Fuerza con todo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ánimo. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, amigos. Pues ahora vamos a ir a nuestra cápsula de Entren a tu Mente para tomar ese descanso. Y regresamos con la segunda serie. El ejercicio regular hace que se liberen nutrientes y oxígeno a nuestros tejidos, provocando mejora en tu salud. Muy bien amigos, ya regresamos a nuestra rutina número dos. ¿Verdad, Yemana? Claro que sí, vamos a darle con todo. Hoy es día de hombro y pecho. Así que, con todo. Perfecto. Venga, vamos a empezar con press de pecho. Con mancuernas, nos acostamos en el piso. La espalda bien derechita, el pecho hacia arriba y venga. Subimos. Uno. El abdomen bien apretado. Acuérdense de respirar. Cuatro. Venga. Cinco. Ánimo, ánimo. Seis. Bien. Ocho. Venga, dos más, dos más. Nueve. Y diez. Eso. Ahora, vamos a hacer las lagartizas, que hay dos variantes. Modo fácil, con las rodillas la voy a hacer yo, y modo difícil. ¿Vale? Venga. Espalda bien derecha, los codos hacia adentro. Repto. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Yo sé que quieren parar, pero una lagartija es la diferencia. Ocho. Ah, no, exacto. Venga. Nueve. Una más. Una más. Diez. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos con el press de hombro, igual. Con las mancuernas, nos ponemos de pie, flexionamos un poco las rodillas y hacia arriba. Uno. Venga. Dos. El abdomen siempre apretado. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Vamos, vamos. Seis. Siete. Ocho. Venga. Nueve. Una más. Diez. ¡Uh! Que se sienta que queme. Que se sienta que queme. Vamos ahora con la lirita, o con el litro de leche. Exacto. Con la bolsita de arroz. Y laterales. Que no rebase el hombro. Venga. Uno. Dos. El brazo no rebase el hombro. Ahí se siente como quema. Cinco. Seis. Venga. Siete. ¡Uh! Ocho. Nueve. Una más. Diez. ¡Uh! Ya se siente el trabajo. El otro lado. Venga. Uno. Igual que no rebase nuestro hombro. Tres. Cuatro. Vamos a la mitad. Cinco. Venga. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Dos más. Nueve. Ánimo. Y diez. Tres. 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 Venga. Muy bien. Muy bien. Terminamos nuestra serie número dos. Muchas gracias, López. Y ahora les pido a ustedes que si son principiantes hagan estas dos series. Si son avanzados hagan de tres a cuatro. Y si pueden hacer más, hasta cinco series podemos realizar en este circuito. Bueno chicos, esto fue miércoles de Fuerza Extrema. Espero les haya gustado. Compartan, denle like, síganos en redes sociales. Así es. Mi nombre es Israel Gómez. Hoy estuve con... Guiola Oz. Y nosotros somos Depórtica y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. Perfeccionando tus conocimientos. ¡Gracias!